Sus amigos precavidos le habían pedido a una araña que tejera una red que lo salvó. Andrés aprendió a hacer las cosas en el momento antes que sea tal. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que se aprende de chico se lleva de grande. A pedido de las familias uruguayas vuelven fábulas para antes de dormir. Una nueva colección de 12 libros a todo color repletos de valores para toda la vida. 20 páginas con la mejor calidad de impresión y hermosas ilustraciones de la mano de Ogue. Disfruta de nuevas historias inéditas escritas y editadas íntegramente en Uruguay. No te olvides de reclamar El Yaguareté Vago y otras fábulas. Con El País. Más cupón, más 25 pesos.